¡Ale, pues! ¡Ya se dice el ranchero, chido, dice! ¡Dice! ¡Ale, pues! ¡Ya se dice el ranchero, chido, dice! ¡Ale, pues! ¡Ya se dice el ranchero, chido, dice! ¡Ale, pues! ¡Ya se dice el ranchero, chido, dice! ¡Ale, pues! ¡Ya se dice el ranchero, chido, dice! ¡Ale, pues! ¡Ya se dice el ranchero, chido, dice! ¡Ah, qué chido, eh! ¡Ah, qué chido, eh!